El fitness, el ejercicio, la gimnasia, los deportes, son todo un tema y son todo particularmente un tema de vestimenta adecuada para dedicarse a los deportes o al fitness. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y vamos a hablar de qué ha ocurrido en los últimos 100 años acerca de la ropa que se usa en los gimnasios o para practicar algún deporte porque ha cambiado muchísimo. En todas las cosas porque se han desarrollado nuevas fibras, nuevos tejidos que permiten un mejor desarrollo, que contribuyen a la compresión de los músculos para que no se relajen, para no tener luxaciones. Todo eso ha cambiado muchísimo y realmente ha cambiado a favor. Por eso hoy por hoy los deportes suelen ser incluso más rudos que antes. Un triatlón, por ejemplo, requiere cierta vestimenta y ciertos tejidos que protejan el cuerpo del atleta. Eso no ocurría antes. Antes lo hacían tal como lo vamos a ver en el desarrollo de la cápsula con un tipo de ropa que no les brindaba la protección que hoy por hoy se les brinda con los nuevos tejidos. A ver qué les parece. Hola, ¿qué tal, estimados estilócratas? La moda evoluciona según el desarrollo y contexto. Por eso no es de extrañarnos que la ropa para hacer ejercicio tuvo el mismo proceso hasta hacer lo que es hoy. Hoy, en Estilocracia, daremos una vuelta a la historia de cómo ha evolucionado la ropa para hacer ejercicio. Presiglo XX. Los orígenes de la ropa deportiva son complejos, pues surgen de un cambio social generalizado y desarrollos culturales a mediados del siglo XIX. En ese entonces, el deporte giraba principalmente en torno a los caballos, el tiro y la caza. Los hombres vestían una nueva camisa fina, a veces cruzada, sin falda pero con traje para disparar, o usaban ropa de campo, adaptada del uniforme militar. Década 1890. Los nuevos Juegos Olímpicos introdujeron cambios para la ropa deportiva, desde ropa muy corta a top tanks, con pantalones cortos por encima de las rodillas y tejido de lana o seda para competir en atletismo y eventos de natación. Trajes de una pieza para natación. Más sorprendente fueron los forros en forma de bikini que los hombres usaban, debajo de los trajes de seda transparentes. Estos artículos se convirtieron en la ropa deportiva para hombres a medida que avanzaba el siglo. Siglo XX. Las telas han jugado un papel importante en el desarrollo de la ropa deportiva. Al igual que con los tejidos, las telas elásticas formaron un segundo cambio en las competencias a inicios del siglo XX. Década 1930. Se introduce el látex en esta década y evoluciona hasta el spandex del siglo XXI. La ropa deportiva ahora refleja una minuciosa atención a los cuerpos elegantes y veloces. El concepto de nuevos textiles elásticos resultó irresistible tanto para hombres como para mujeres. Década 1950. Speedo. Una compañía australiana de trajes de baño presentó por primera vez su traje elástico de una pieza. A partir de este momento, el traje de baño se volvió más elegante, más ajustado, pero más cómodo debido a las fibras elásticas. En estas décadas, la innovación de la ropa deportiva y para hacer ejercicio incrementa, pues se crean pantalones cortos para el ciclismo, cat suites para esquiar, andar en trineo, navegar y patinar. Todo el mundo quería tener esas blusas para lucir unos cuerpos atléticos. La tecnología lo había hecho posible. Siglo XXI. Hacia inicios del siglo XXI, Ralph Lohan tomó en lo que se había convertido los elementos básicos de la ropa deportiva. Chaquetas, suéteres, camisas, pantalones y faltas. Les dio una distintiva de clase alta que relieve la elegancia de la ropa deportiva basada en los clubes más elitistas de los años 30 y 40. Los diseñadores posteriores capturaron el aspecto estadounidense y lo hicieron suyo, volviendo a los orígenes de la ropa deportiva, apelando a las clases altas. Década 2000. Para entonces, el estilo de la ropa estaba abierto a todas las clases y niveles de la sociedad. A través de la fabricación y el mercadeo en masa, el spandex se coronó como la tela predilecta para el deporte y el entrenamiento. Este fue un breve recorrido por la historia de la moda de la ropa deportiva y para hacer ejercicio. Hasta la próxima, Estilócratas. Esto es lo que tenemos que decir acerca de la evolución de las prendas para hacer deporte y espero que esta información les sea de utilidad para que vayan adquiriendo las prendas con los tejidos adecuados para proteger su cuerpo durante la práctica de un ejercicio o de un deporte. Esperamos verlos en la próxima y les agradecemos muchísimo su atención.